Miquel Iceta, Mi casa es la tuya aún hay mucha homofobia suelta. Mi casa es la tuya se tiñe de tintes políticos para recibir a dos de los aspirantes a gobernar Cataluña en las próximas elecciones del 21 de diciembre, Inés Arrimadas y Miquel Iceta. Después del conflicto independentista, que se ha saldado de forma temporal con Carles Puigdemont, presidente de Cataluña y uno de los principales defensores de la independencia, exiliado en Bruselas y con otros cargos de la misma ideología en prisión por un delito de sedición. La comunidad y el país queda a la espera del resultado de las elecciones que se celebrarán el último mes del año y que decidirán el destino de la Generalitat. Uno de los aspirantes a determinar dicho rumbo es Miquel Iceta, primer secretario de Partido Socialista de Cataluña, PSC. Diputado del Parlamento de dicha comunidad, el político es uno de los opositores del independentismo catalán, algo que dejó claro en su paso por el programa de Bertín, debemos seguir juntos, no tenemos que romper. Al igual que su colega de profesión, Inés Arrimadas, Iceta también tuvo unas palabras sobre el que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña, Puigdemont siempre ha sido independentista. Yo he intentado tener buena relación con él, tener en algún momento una atención, poder ayudar. Intenté hasta el último momento que fuese el quien convocase las elecciones, para evitar el 155. En un momento dijo que sí, pero recibió presiones para que no fuera así. Al final le terminó fallando la gente de su propio partido, explicaba el socialista, la CAP también estaba muy indignada porque eso no era en lo que habían quedado. Para la independencia también tuvo palabras, de las cuales también participó el presentador del programa, a los independentistas se les ha dicho que la independencia iba a ser maravillosa, que Europa les ayudaría, y han visto que eso no es así. Europa es lo que quiere quitar fronteras y ellos quieren poner una nueva. Me parece legítimo ser independentista, lo que no me parece legítimo es engañar a la gente. Pedro Sánchez vs. Susana Díaz Este último año 2017 el Partido Socialista ha vivido una división visible, personalizada en el confrontamiento entre Pedro Sánchez, secretario general del PSOE y Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía. Bertín se interesó por este aspecto a lo que el político contestó sin tapujos o problemas, a mí me hubiera hecho mucha ilusión que Pedro hubiera llegado a ser presidente. A Susana Díaz la admiro muchísimo, creo que es una fuerza de la naturaleza, aunque ahora están las cosas un poco frías. De los primeros políticos en declarar su homosexualidad Miguel Iceta, aparte de por su carrera política, es conocido por ser uno de los primeros políticos españoles en declarar abiertamente su homosexualidad, soy un tipo bajito, gordito y gay. Nunca me vi como candidato a presidente de la Generalitat. Sin embargo, el catalán siempre ha vencido todos los obstáculos que se le han puesto por el camino y hoy en día se postula como un ferviente candidato a ese puesto para el que nunca se vio preparado. Esto ha ayudado a naturalizar la homosexualidad dentro de la política, que siempre ha sido un tema tabú, al igual que en otros aspectos de la sociedad, fui religioso hasta los 17. Me fui separando, en parte, por tener que confesar que tenía relaciones con chicos. Se me hizo muy incómodo, reveló. Respecto al tema de su sexualidad, también reveló que fue algo que se le quedó en el tintero con su padre, que falleció de un cáncer fulminante, era un hombre empecinado y tenía mucha admiración por él. Nunca le dije que era gay. Su progenitor tampoco tuvo la oportunidad de verle crecer en la carrera política, algo que contó el político cabizbajo, por lo que Bertín le animó, seguro que está orgullosísimo. Aunque IZ ha contribuido, como hemos señalado, a esa naturalización del movimiento LGTB, el político piensa que aún hay bastante homofobia suelta por las redes, algo que vive desde su experiencia personal, me llevo cada comentario, en esto ya estoy muy blindado, cuando me llaman maricón digo, sí, sí, a todas horas. Yo pensaba que a estas alturas esto iba a estar mucho mejor, pero debe ser que hay cosas que a nivel cultural cuestan más cambiar. Miquel IZ, el bailarín. Otra de las facetas más populares del catalán es su fama de bailarín, ya que en varios de los mítines de PSC hemos podido verle bailando alegremente temas como Donte Stop Menow del grupo Queen. Por mis bailes he recibido muchísimas críticas, de hecho desde el comité me han vetado en algunos programas porque pensaban que iba a dar una imagen frívola. Sin embargo mis bailes dieron a conocer a Miquel IZ a todos los españoles y ahora a todos los sitios que voy me ponen la canción o cosas de Queen, comentó entre risas el diputado, que también añadió una anécdota graciosa al respecto, luego vi que Soraya Saenz de Santa María bailaba en otro mítin y la llamé en plan broma para decirle, ¿qué?, copiando. Bertín se interesó en saber si volveríamos a ver a IZ bailar en la campaña del 21 de, a lo que el político contentó con un inseguro no sé, pero lo que sí sabemos es que luchará con uñas y dientes por alzarse con la presidencia de la Generalitat. Gracias por ver el video.